¿Cómo puedo olvidar si lo que hago es pensarte? ¿Cómo puedo parar y de mi mente sacarte? Soñé que en la cama te tenía Diciendo que tú me querías Y al oído me decía Solo entre tú y yo Escondida en mi habitación Tú me querías Solo entre los dos Ese día Una fantasía Donde tú eras mía ¿Cómo te puedo sacar? Pesadillas de mi mente que me tienen mal Tan fácil como tú lo pudiste lograr De la noche a la mañana me pudiste borrar De ti sí parece mentira De un momento a otro te pusiste tan fría Un recuerdo baby cuando tú eras mía Y al oído como siempre tú me decías Solo entre tú y yo Solo entre tú y yo Escondida en mi habitación Tú me querías Solo entre los dos Ese día Una fantasía Donde tú eras mía Como una aventura Como una aventura Recuerdo esa noche En mi coche Como me envolvía Aún entiendo claramente Tú de frente ¿Por qué me mentías? Diciendo que tú me querías Cuando claro tú lo sabías Que siempre fuiste No puedo olvidar No me puedo olvidar Si lo que hago es pensarte ¿Cómo puedo parar? Y de mi mente sacarte Si soñé Que en la cama te tenía Diciendo que tú me querías Y al oído me decía Solo entre tú y yo Escondida en mi habitación Tú me querías Solo entre los dos Ese día Una fantasía Donde tú eras mía Yeah Voces Leona Hasta la cima Díselo es Liz Kaiser on the beats Leon Music